Vamos al contacto con Laura Lescano que está en exteriores. Laura, buen día. Adelante. Muy buenos días, Rodrigo. Este jueves, mañana, la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores se reunirá con el Ministro Díaz Russo por el aborto no punible. Durante ayer se registró una concentración de organizaciones pro vida con la agrupación Frente Joven a la Cabeza. Estas agrupaciones rechazan de plano la adhesión de la provincia a la guía técnica en casos de aborto no punible y solicitan la sanción de la Ley 62.903, llamada Ley de Compensación, que establece una compensación económica para aquellas mujeres que resulten embarazadas, víctimas de una violación, además de una serie de garantías que incluyen una residencia provisoria, asistencia médica y jurídica, entre otros aspectos. Este proyecto es el que están promoviendo desde las agrupaciones pro vida y pertenece al senador Matías Estebanato, con quien charlamos y en sus declaraciones nos explicó que no se trata de optar por uno u otro, optar por la ley de compensación que están proponiendo y que apoyan las agrupaciones pro vida o la ley de adhesión a la guía técnica en casos de aborto no punible, sino que ambos son complementarios, dice Estebanato, que de esta manera el protocolo en casos de aborto no punible como la ley de compensación permitirá a las mujeres elegir uno u otro. También el que se refirió a lo que es la adhesión de la provincia de Mendoza a la guía técnica en casos de aborto no punible fue el vicegobernador Carlos Ciurca, quien nos explicó cómo continuarán esta semana las distintas reuniones para que este proyecto avance y nos dijo lo siguiente. que hay 14 provincias que no han legislado en el tema, sino que lo han hecho a través de los ministerios de salud respectivos de cada provincia. También se está trabajando desde el Ejecutivo con algunas comisiones. En el día de hoy, en la sesión, me adelantaron que se iba a plantear una reunión con el ministro de Salud de la provincia, con el doctor Carlos Díaz Ruso, para ver cuál es el mecanismo que utiliza la provincia y cuál es el protocolo que de hecho está utilizando la provincia ante alguna situación de violación con posterior embarazo. Era la palabra del vicegobernador de la provincia, Carlos Ciurca, refiriéndose a cómo se continúa, digamos, en lo que es el análisis de la guía técnica en casos de aborto no punible. En el caso de que no se reúnan este jueves, Rodrigo, como tienen programado, a más tardar sería el próximo lunes durante la reunión de la Comisión de Salud del Senado cuando se reúnan con Carlos Díaz Ruso. Por ahora, la media sanción que a diario al protocolo está varada en la Comisión de Salud del Senado, no se descarta aplicar modificaciones y debe continuar su recorrido administrativo pasando nuevamente a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, por lo que se posterga su votación en el recinto, todavía no sabemos cuándo. Lauri, una preguntita. El vicegobernador no te dijo nada en relación al pedido que hicieron el lunes las organizaciones de mujeres que le han hecho un pedido de audiencia a él y a todos los jefes de bloque de la Cámara de Senadores para justamente hablar sobre el proyecto que ya está aprobado en diputados. Lo que mencionó el vicegobernador fue que recibió los petitorios tanto de las distintas agrupaciones que el lunes se presentaron pidiendo la pronta sanción definitiva de la adhesión, como el de las agrupaciones pro vida que están promoviendo esta otra ley, que es la ley 62.903. Él mencionó que recibió ambos petitorios, recibió a ambos grupos, pero se mantuvo muy moderado en sus, podríamos decir, no quiso anticipar nada de lo que vaya a ocurrir más adelante con uno u otro proyecto. Bien, Laura, gracias. Chao, Laura. Hasta luego. Laura Lejano, desde el móvil.